La Secretaría de Finanzas y Planeación entregó un decreto al Congreso del Estado para adelantar recursos este año. Este viernes la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado entregó al Congreso local un decreto para solicitar que se autorice a los 212 municipios del Estado un adelanto del 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. El monto que se espera se ha autorizado es superior a los 6 mil millones de pesos. El objetivo es que puedan hacer obras de mayor envergadura, de mayor impacto social. En lugar de hacer con lo que les correspondería este año, se les va a adelantar tanto al Estado como al municipio para que las obras que hagan este año sean de mayor impacto. Con este decreto también se solicita que al gobierno del Estado se le puedan adelantar recursos por el orden de 1.650 millones de pesos que deberían ser utilizados para el mismo fin. El secretario de Finanzas explicó que no se trata de un endeudamiento, ya que es solo un adelanto de los recursos que se les darían a los municipios durante toda su administración. Será un puesto competitivo, será un crédito normal, se lanzará al mercado y obviamente quien dé la mejor tasa obviamente será una tasa normal. Estos recursos serán auditados por el Organismo de Fiscalización Superior y la Auditoría Superior de la Federación. Se espera que para el mes de junio los municipios comiencen a recibir los recursos. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.